Hola mis amigos, amados, una vez más para poder compartir este último videito de la oración, ¿sí? Hablamos en el último video que compartí sobre lo que es la oración y las formas, ¿no? No hay, digamos, una clave, una forma específica de orar. Podemos estar parados, de pies, arrodillados, en un gran templo, en mi cuarto, en mi casa. De repente voy en un carro, en un autobús y puedo estar orando. O sea, lo importante es que podamos siempre orar a Dios, conversar con Dios, dialogar con Dios. Eso es lo importante, ¿no? Porque verdaderamente yo considero que la oración es el pulmón del cristiano. El pulmón del cristiano es un órgano muy básico, ¿no? En la parte física, de la salud física, que la persona que se malora el pulmón, pues, este, muere, ¿no? A la corta, a la larga, va a morir porque no tiene una buena oxigenación. Entonces la oración viene a ser el pulmón del cristiano. Ahora vamos a ver elementos claves en la oración de fe. Muchas oraciones muestran, a veces no son contestadas porque no pedimos como Dios desea que lo hagamos. Por lo que hay que tener muy en cuenta estos elementos claves al pedir a Dios. Conocer a Dios. En Jeremías 9.23 podemos encontrar, a ver, búsquenlo o anótenlo. También Hebreos 11.6.12.2, ¿sí? Es para conocer a Dios. Esto nos permite conocer a Dios. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que hubiere de alabar. De alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Y si vemos también en Hebreos, Hebreos ya le dicté, ¿no? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, vemos pues que hay que conocer a Dios primeramente, y eso lo hemos dicho ya en el video anterior. Permanecer en su palabra, o sea, obediencia. Juan 15.7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, hay una condición para poder recibir, ¿verdad? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La fe también es importante, la podemos ver en Marcos 9.23.24. Pueden ir anotando, ¿sí? Marcos 9.23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Interesante, si no tenemos mucha fe, podemos pedir ayuda, que nos ayude a tener más fe. En Lucas 5.1.8 también vemos, podemos ver, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban, llevaban sus, a ver, a ver, continúen ustedes, llevaban, es que yo acá estoy buscando en la Biblia el versículo completo, ¿sí? Ustedes pueden leerlo, sí, dice, ¿no? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, llevaban sus redes y entraron en una de aquellas barcas a la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Moisés, Vos gamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, o sea, Simón es Pedro, ¿no? O sea, es bueno aclararlo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y apartar, y dicen, ¿no? Ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tremendo, ¿verdad? Entonces podemos ver que el requisito es cuando nosotros pedimos algo, ver, visualizarlo, saber que eso se va a dar. Creer, creer a Dios, creer su palabra. Perseverar en la oración sin desalentarse. Muchas veces nosotros oramos y no contesta el Señor, entonces nadie dice, el Señor no quiere, no es su voluntad. Pero, ¿qué dice Lucas 18, 1, 8? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía temor de Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él. ¿Se acuerdan de lo de la viuda? Vamos a ver, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les da un ejemplo de la viuda, ¿no? Y dice que había también en aquella ciudad un juez que no tenía temor de Dios. Y esta mujer, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, le decía al juez, que no era un hombre cristiano, ¿no? Pero, sin embargo, ella decía, hazme justicia de mí. Sin embargo, porque esta viuda, dice, no, él decía, él, ella le pedía justicia, le rogaba, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, o sea, estuvo mucho tiempo ya rogándole, ¿no? Pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, eso dijo el juez, ¿verdad? El juez que iba a donde la viuda iba, ¿no? Aunque ni temo a Dios, dice este hombre, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Él lo cataloga como un juez injusto, porque verdaderamente es un hombre injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hayará fe en la tierra? Entonces, bueno, ahí vemos el ejemplo de la viuda que va a un juez que es malo, ¿no? Un juez injusto. Sin embargo, este juez, aunque no tenía temor de Dios, él le decía a hacerle porque ya lo estaba agotando, porque siempre iba a pedirle lo mismo, ¿no? Bueno, hemos visto entonces que primeramente tenemos que conocer a Dios, permanecer en su palabra, o sea, en obediencia, fe, tenemos que tener fe, y perseverar en la oración sin desalentarlos. Apropiarnos de las promesas de Dios, esto es muy importante, amigos, amados. Es muy importante que nos apropiemos de las promesas de Dios. En Mateo 21, 22 dice, Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis creyendo. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces tenemos que creer una vez más ahí juega la fe, ¿verdad? El sexto paso, el número 6, sería asegúrate con la Biblia, si lo que pido, debo asegurarme de decir que lo que pido no está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que esté dentro de la voluntad de Dios, que sea una oración no egoísta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el paso 7 sería, ¿De qué manera mi petición ayuda a establecerme en el reino de Dios? Mateo 6, 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Respuestas a la oración de fe en la Biblia. Vemos a Jacob. Jacob ora y el ángel de Jehová concede su petición. La amenaza de muerte de su hermano Esaú. Se cambió en amor fraternal. O sea, él es transformado por el poder del Señor, ¿verdad? Porque él clamó, dice, no te dejaré ir, ¿se acuerdan? Si no me bendices, ¿no? Y bueno, pues hubo una lucha entre el ángel y Jacob. La oración de Ana, la madre del profeta Samuel, oraba siendo una mujer estéril. Concibió cinco hijos después que tuvo que lo entregó a Samuel, porque ella pidió un hijo, pero ella también se despojó de ese hijo y lo entregó al sacerdote, ¿no? Lo fue a dejar al templo. Entonces ella tuvo una oración, pero también una renuncia muy dolorosa, porque una madre que se despoje de un hijo pequeño es muy... Yo no puedo entender esa parte, pero ese era el corazón de Ana que confiaba plenamente en el Señor. ¡Qué lindo! A mí me encanta mucho este pasaje de la oración de Ana, ¿verdad? Y así vemos cómo es necesario estos pasos para poder entrar en la oración. La oración no exige ni forma ni método. La oración es el deseo sincero del corazón, ya sea hablada o no. No, se puede pensar una oración, claro que sí. Decir una oración o cantar una oración con oración no importa si uno está en la catedral más majestuosa de la tierra o en un lugar apartado, no importa. No importa si se está de pie, de rodillas o postrado en el suelo. No importa la forma o el método que se utilice. Lo que importa es que se ore. La oración es tan esencial para la vida espiritual como el ejercicio para la vida física. La oración es el incuestionable aliento de la vida del verdadero cristiano. Como dijimos ya en una oportunidad, es el pulmón, ¿no? La oración aviva el gozo. La oración tiene un sorprendente efecto en el corazón y el alma. Lo transforma a uno desde adentro hacia afuera. Si usted ora sobre sus penas y ya no estará triste, si usted ora sobre sus problemas de manera sobrenatural, pasan a Dios. Si usted ora sobre su vida difícil, podrá enfrentar y continuar aunque la situación no haya cambiado en nada. ¿Se dan cuenta cómo Ana esperó en el Señor y tuvo un hijo, no? Este es el ejemplo de Ana. Ana le abrió su corazón al Señor y recibió aliento. Se sintió revitalizada, con renovada alegría. Y se fue a su casa por su camino y se fue de lo que estaba triste, se fue contenta, gozosa. Cuando nosotros oramos, debemos de tener estos mismos resultados positivos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eso dice la palabra en Nehemias 8.10, ¿verdad? Pueden anotar Nehemias 8.10. Probablemente usted se percata de que todas las situaciones en su vida están en las manos de Dios, pero nunca se ha preguntado por qué usted a veces no actúa en correspondencia, porque tiene dudas, porque su fe se tambalea. La oración es el arma secreta que restaura su fe en Dios y le recuerda que Él solucionará todas las cosas en su vida, para su bien y la gloria de Dios. En Romanos 8.28, eso lo podemos corroborar en Romanos 8.28, ¿verdad? Yo les estoy dando los versículos y ustedes lo anotan y los buscan. ¿Existe alguna grieta en su confianza en el Señor? ¿Hay alguna duda que haya entrado en su corazón? ¿No le está confiando al Dios Todopoderoso los detalles de su vida? Las finanzas, la salud, la familia. La oración eliminará cualquier temor que usted tenga y restaurará su confianza. Eso fue lo que ocurrió a Ana durante su oración y se marchó con la total confianza de que Dios le había oído y actuaría en su favor. La oración deposita los problemas en Dios. Mediante la oración podemos descargar los problemas en Dios. El gran solucionador de problemas. Cuando se sienta improductivo e inútil o cuando nada parezca salirle bien en la vida, en el trabajo, en la familia o en el ministerio, ore, ore. Cuando no vea una salida a una situación, ore. Cuando lo haga, sentirá la paz de Dios. Descargue sus problemas en Dios y regrese a su casa satisfecho. Eso es lo que tenemos que hacer, orar a Dios. La oración ayuda a poner fin a todos los problemas porque tú y yo lo tenemos que hacer, poner los problemas en las manos de Dios que nos libran para disfrutar de la vida. La oración produce tranquilidad de espíritu. ¿Está usted disfrutando la tranquilidad que la oración da a los problemas de su vida? ¿Está usted disfrutando la tranquilidad que la oración da a los problemas en su vida? La vida es dura, exigente, cuando menos, pero Dios promete saciar el alma menesterosa y llenar de bien el alma hambrienta. Salmo 107.9 Cuando usted se siente amargado de espíritu y desgarrado por el sufrimiento, persevere en la oración. Solo la oración puede llenar un corazón herido con felicidad, gratitud y tranquilidad. La oración da como resultado una total serenidad, aun cuando uno pueda renunciar a algo que uno ama. Muchas veces también tenemos que tener cuidado cuando prometemos a Dios, tenemos que pensar que tenemos que cumplir, porque Dios no es juego, Dios lo toma muy en serio, ¿verdad? Mi amado amigo, solo tú y el Señor saben lo que tú necesitas. Yo te invito a orar en esta hora, y así terminar este pequeño estudio. De repente estás pasando pruebas económicas. Aquí en Perú es muy visible, ha aumentado el problema económico, por cuanto mucha gente ha perdido sus casas. Yo me siento muy triste también, y lo único que me lleva a darme paz y tranquilidad y esperanza es la oración. Pero quizás tú no estás en este país, y tus problemas son de otra índole. De repente tu esposa te ha dejado, tu esposo te ha dejado, o tu hijo te ha enterado que ha hecho algo malo. Pero, ¿qué sé yo cuál sea tu problema? Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Amado Padre Celestial, Señor de la Gloria, Todopoderoso, Maravilloso, Grande y Eterno, Dios Grande, Invencible, Autor de todo bien, tú eres nuestro Padre Celestial, amoroso y compasivo, nuestro Sol de Justicia, que te deleitas en dar bondad. A ti venimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, para darte gracias por estas pruebas que estamos pasando. Señor, ahí pon tu prueba, amigo, amiga. Te entrego esta carga porque no la puedo llevar. Te entrego toda tristeza, toda mi escasez, toda mi falta de economía, toda mi frustración, toda mi impotencia, al no poder responder a las necesidades de mi hogar, te las entrego, Señor. Te ruego que seas propicio a mi necesidad en esta hora, que me des dirección, que me des sabiduría, que me des un carácter calmado, apacible y afable para confiar en que tú tienes una respuesta en el momento preciso, que tú serás sacándome adelante a mí y a mi familia. Te entrego mis cargas, Señor, porque así tú lo pides en tu palabra. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice tu palabra. Y así hago, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, confiando en ti vivo, de que tú, Señor, tienes grandes cosas para mi vida, como lo dice tu palabra, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, que nosotros somos como la niña de tus ojos, tus hijos, tu pueblo. Te entrego, pues, Señor, mi carga, confiando en ti vivo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.